Para que nunca pienses que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo Yo beso tu retrato cada vez que lo veo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti Estoy muy triste, y tú lo estás viendo Y es que tu adiós, no lo puedo aceptar Solo sé que te amo, y te estaré esperando Cuando quieras regresar Cuando te despediste, me miraste con lástima Parecía que mi dolor te arrancara una lágrima Eran dos gotas de agua que caían del cielo Para que nunca pienses que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti Para que no me olvides Te he mandado una carta, y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti Mi amor Mi amor Mi amor